¿Cómo están amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes les saluda Luis y sean nuevamente bienvenidos a este su canal. El día de hoy les traigo un video muy interesante que creo que va a sumar a sus conocimientos, así como lo estás escuchando. Exclusivamente voy a hablar de los procesadores Intel en estas versiones de Core i3, Core i5, Core i7, hasta incluso la versión de Core i9. Son procesadores muy potentes y la pregunta que me formulan son las siguientes. ¿Cómo podemos determinar de qué generación son estos procesadores? Porque hay que entender que de una generación a otra generación hay bastante diferencia en cuanto a productividad, resultados y también lógicamente en cuanto a precios. Y resulta de que muchos compañeros van a comprar equipos, digamos yo quiero un equipo de octava o novena generación, pero resulta que me salen vendiendo y estafándome, dándome un equipo que es de tal vez de segunda, tercera o cuarta generación. Es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos determinar saber esto? Es muy sencillo y espero que los ejemplos puedan estar claros. Vamos hasta donde dice el equipo, esta es la manera más sencilla. Vamos a darle clic y vamos donde dice propiedades. Por ejemplo, quiero que ustedes puedan apreciar algo. Yo tengo una laptop que es una Core i3 como podemos apreciar acá en pantalla y vemos que a continuación sigue un guión y les aparece una serie de números. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo yo puedo indicar a qué generación pertenece este procesador? Simplemente nos vamos a determinar enfocarnos en el primer número que veamos. Por ejemplo, vemos que este procesador es una Core i3, pero vemos que hay un guión y después del guión aparece el número 2. El número 2 nos está indicando que es un procesador de segunda generación, así como lo estás escuchando. En otro ejemplo podemos apreciar lo siguiente y para poder tenerlo más claro. Podemos ver que en pantalla estamos viendo un procesador que es Core i7, pero que es de segunda generación. El primer número, con lo cual comienza esta serie, que es el número 2, nos indica que es de segunda generación. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos un procesador Core i5 y vemos que después del guión sigue el número 6. Eso indica que es un procesador de sexta generación. Podemos apreciar en este otro ejemplo un procesador de igual manera Core i5, pero vemos que el número que le sigue después del guión es el número 4. Esto indica que es de cuarta generación. Es decir, si yo compro en estos momentos un equipo o una laptop, me voy a este equipo y quiero que lo vean nuevamente. Le damos clic derecho a propiedades. Y si yo quiero comprar un equipo, porque hasta incluso ya han salido los procesadores de novena generación, entonces yo me fijo acá, dice procesador Core i3, guión y después del guión debería salir el número 9. Va a indicar que es un procesador de novena generación. Es decir, que al momento de comprar un equipo, tú te percatas de estos detalles que sí los podemos hacer. Entonces vas a evitar ser estafado. Me he tocado con bastantes personas diciéndome, he comprado este equipo a cierta cantidad de dinero y creo que es un procesador de novena generación. Y cuando yo voy a revisar el equipo, le digo, ¿sabes qué? Te han estafado porque este equipo es de sexta generación. Ha sido timado. Y él me comenta, pero me hubieras contado todo esto antes. Muy bien, entonces eso me llevó a subir este video. Eso fue la motivación de poder informarles a ustedes de que tenemos que tener cuidado. Y muy bien amigos, hemos terminado el video. Si el video sumó tus conocimientos, te invito a que tú puedas apoyarme con un like. Y si te pareció muy interesante, para que no te pierdas ninguno de mis videos, te voy a invitar a que te puedas suscribir y así puedas estar atento al siguiente video que voy a estar subiendo. Sin más que decirles, me despido y hasta una próxima oportunidad.